Iniciamos el ciclo ya en febrero, nos tomamos un mes de descanso para reunirnos de nuevo después del 31 que se hizo y bueno, iniciamos la convocatoria de bandas nuevamente, los citamos para que se inscriban este año porque ya si bien las inscripciones se publicaron para que se inscriban todos durante el mes de marzo lo pueden seguir haciendo porque queremos crear un registro oficial de bandas de rock de acá del pueblo para conocernos nosotros mismos y servir como contactos y bueno, hacer entrelazar los contactos entre los músicos la convocatoria se hace para que puedan participar todos y de alguna forma informar a los demás músicos de lo que se está haciendo nosotros bueno, ya tenemos la producción del disco que se grabó en vivo, tenemos el máster casi terminado Vamos a recordar donde se grabó este disco se grabó en el 31 Rock que se realizó este año, o sea, el 2012 en las instalaciones del Rucaligüen de Plaza eso fue el 28 y 29 de diciembre del año que te mencioné y bueno, ahora tenemos el trabajo del máster ya casi terminado y que pronto estaremos publicando el CD, ¿no? Volviendo a las inscripciones, ¿cuántas bandas tienen ustedes ya registradas? Mira, por medio de las páginas se han inscripto como casi 20 bandas de la región o sea, de la región y de los aledaños de Cutralcó después oficiales de acá de Cutralcó tenemos las bandas que ya participaron anteriormente que no las inscribimos porque ya están registradas y bandas nuevas hay como cerca de 8 o 10 así que desde ahí, bueno, vamos a hacer reuniones para informarlo y ver cómo organizamos porque la idea es tratar de que todos puedan llegar a tocar este año nosotros ahora en mayo hacemos el primer Pre-30 Güen que seguramente se realizará en las instalaciones del Rucaligüen donde ese sería el comienzo del año y también estamos trabajando para una peña folclórica solidaria donde nos solidarizamos entre los músicos con un amigo que es folclorista y rockero que organizaría esta peña y bueno, a través de la cantina que manejamos nosotros recaudamos para el 30 Güen participan también rockeros que trabajan en el área del folclore y también lo que es la parte del bufet lo manejaría la campaña solidaria de Facundo o sea, nos juntamos las tres partes para solidarizarnos entre todos y hacer un evento esto sería el 17 de mayo ¿Y para el Pre-30 Güen, el primero de este año, ya tienen fecha fijada? Sí, tenemos una fecha estimativa por ahora que sería el sábado 11 o viernes 10 de mayo entonces las actividades están arrancando de nuestra parte o sea, ahora en mayo y bueno, eso sería más o menos lo más importante que estamos haciendo ahora ¿Hay algún tipo de modificación respecto a cómo organizaron el año pasado los Pre-30 Güen en base a la experiencia que han tenido ya? Sí, este año hacemos menos el año pasado hicimos 7, o sea, suspendimos 1 y este año hacemos 4 decidimos hacerlo así porque terminamos muy cansados el año pasado y la verdad que bueno, hacer 4 es mejor y más organizado vamos a hacer 2 en Cutralcó y 2 en Plaza y dentro de esos Pre-30 Güen dentro de esos Pre-30 Güen la idea es darle espacio a la mayoría de bandas posible pero bueno, todavía no están confirmadas Carlos, podemos saber los días que mantienen las reuniones los músicos de la asociación para quienes se quieran sumar Sí, todos los martes en Casa de la Cultura de Cutralcó desde las 20 a 22 es el horario fijo Quienes se quieran inscribir o registrar también se pueden acercar en ese horario Sí, se pueden acercar en ese horario a la Casa de la Cultura y si no, vía Facebook nosotros tenemos una página oficial desde ahí donde trabajamos somos como 5 administradores que siempre respondemos a los chicos que escriben de varios lugares así que bueno, tienen todos los medios para comunicarse y poder participar como sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!